Está claro lo que quieres Que te quiera y tu quererme cuando quieras Está visto que tu olvido Lo he ganado corazón sin merecerlo No te importa ni pensaste Lo que sufre un corazón enamorado Hoy te llevas con tu ausencia Tantas cosas, tantas cosas Quiéreme, quiéreme Porque si, si no me quieres Algún día me moriré Quiéreme, quiéreme Porque si, si no me quieres Tus besos olvidaré Quiéreme, quiéreme O te olvidaré Y me moriré Quiéreme, quiéreme Amor, amor, amor Quiéreme, quiéreme Porque si, si no me quieres Algún día me moriré Quiéreme, quiéreme Porque si, si no me quieres Tus besos olvidaré Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme O te olvidaré Y me moriré Quiéreme, quiéreme Porque sin tu amor Pronto moriré Quiéreme, quiéreme 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 Gracias.